al ex viceministro Antonio Pino. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, un gusto saludarle y a través de tuyo un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Efectivamente no, la norma indica que se debe contratar a una empresa de prestigio internacional, es decir, no es una licitación pública a nivel local, es una licitación a nivel internacional. De hecho, en el caso de Incahuasi, las dos empresas que realizaron el estudio, tanto la GLJ Petroleum como la Sproul, ambas eran de origen canadiense. Entonces este es un requisito que suele generar en todo caso mayor complicación en los plazos, en los procesos de adjudicación, de licitación, etc. La verdad es que el director por el departamento de Chukisaca, el director de la gobernación, va a tener que hacer una ardua labor en garantizar estos recursos, por un lado, y en agilizar la contratación. El encargado de hacer este seguimiento, de pelear por este presupuesto, es sin duda alguna el director de la gobernación de Chukisaca, el director en YPFB por Chukisaca. A él le interesa el asunto, nos interesa a todos los chukisaqueños, y él es nuestro representante en el directorio. No sé si el señor Damián Condori ya habrá resuelto el problema de poner un director en YPFB, cosa que vulnera todos los derechos, no solamente la gobernación como institución, sino del departamento como departamento productor. Entonces es importantísimo tener la presencia fuerte de Chukisaca en el directorio, y para aquello se necesita, va a comenzar un director. Y es él desde ese punto, desde el directorio de YPFB, quien va a poder fiscalizar y asegurar que este trámite corre y se apresure. Porque estoy seguro que con los nuevos descubrimientos, en realidad del desarrollo de nuevos proyectos de pozos en Margarita o Acaya, el factor de distribución ha cambiado y va a ser muy favorable a Chukisaca. Y me parece que Chukisaca está urgida de recursos, y nosotros no tenemos otros ingresos como Santa Cruz, etc. Entonces requerimos recuperar mayor volumen de cobro a nivel de hidrocarburos, y es fundamental esta lucha para el desarrollo chukisaqueño, y va a ser fundamental la participación del director de Chukisaca en YPFB. La cosa es que el Estado tenga la presión de hacerlo de manera oportuna, y esta presión no viene de bloqueos y movilizaciones o mesas de trabajo o reuniones interinstitucionales. Esta presión tiene que venir desde el directorio, y esperemos que hasta junio, que me parece prudente, ya se realice la licitación y la adjudicación y el estudio. Esperemos que esté hasta agosto o septiembre, en el peor de los casos, y ya se puedan tener nuevos factores de distribución a partir de ese momento. Pero como te digo, mi impresión es que si hay la presión correcta desde el directorio, sí se pueden conseguir esos plazos. De lo contrario, como siempre, a Chukisaca la van a dejar en el olvido, nos van a poner como patio trasero, y vamos a estar atendidos a diferentes plazos y a diferentes tratos, como que ya ha ocurrido en el pasado. Bien, muchísimas gracias por estos minutos, por este análisis que hemos hecho de todo lo que se refiere a este tema de hidrocarburos. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.